Hola, nosotros somos los fundadores de Exportaoliva. Mi nombre es Antonio. Yo soy Sandra. Nuestra empresa es de comercialización, distribución y exportación de nuestra propia marca de aceite de oliva a Colombia, a España y a otros países. En un primer lugar queremos llevar a Colombia un virgen extra, un aceite virgen extra. Posteriormente queremos mover por el territorio nacional un aceite de cosecha temprana en la línea gourmet. Nuestros canales de venta van a ser principalmente la venta directa y la venta online. Nuestros productos tienen certificaciones de calidad y denominación de origen. Nuestros productos están adaptados a la gastronomía del país a donde va dirigido en cuanto a las características que nosotros diseñemos. Para contactarnos nos pueden escribir a exportaoliva.jaen.com